Este 27 de junio, Júpiter Fight Boxing presenta El Reto. Nuestra campeona mundial gallo, Mayerlin Rivas, defiende su corona universal de la AMB ante la panameña Zayda Mosquera. Me acompañan en esta cartelera los venezolanos Alfonso Blanco y José Ocategui, que van en busca de los máximos títulos universales. Vuelve el boxeo internacional a la Guaira en la noche de El Reto. Compra tu entrada en megaboletos.com y en las taquillas del tomo, otra producción inigualable de Júpiter Fight Boxing.